precioso como realizan estas exposiciones del arte peruano en todo el mundo. Bien, con esto nos despedimos, que tengan una linda tarde. Los dejo con Lady Guillén y Di Los Cuartos. Nos vemos. Buenas tardes, señores. Arrancamos nuestro programa con imágenes impactantes de lo que fue el asalto a una cantante muy conocida de salsa. Esas imágenes nos indican cómo fue este asalto cobarde hacia la salsera, robándole su camioneta hace un tiempo atrás. ¿Por qué estamos viendo este tipo de imágenes y el resultado de lo que ella quiere visibilizar y denunciar? Porque ahora, después de que fue asaltada, donde le robaron su camioneta a estos delincuentes cobardes, ahora viene siendo extorsionada, señores. Viene siendo extorsionada y es algo que nos preocupa realmente. Nos preocupa porque ella, temerosa, denuncia que viene siendo extorsionada y la han amenazado de muerte, a raíz de que le robaron la camioneta hace unos días. Y estas imágenes comprenden lo que estoy anunciando o informando dentro de lo que la salsera ha podido visibilizar como denuncia. Imágenes donde miren los delincuentes, se meten a la camioneta, se bajan de un auto que estaba, digamos, encendido para que huyan estos delincuentes y ahí la están asaltando, le quitan la camioneta. Miren ustedes cómo se da este hecho y le pasa a muchas personas en nuestro país, a muchos cantantes en nuestro país. Y es lamentable que hasta el momento continuemos visibilizando situaciones como estas, que nos vuelve a poner en alerta sobre la inseguridad que vive el Perú, la seguridad que vive en el Perú y que debemos nosotros cuidarnos porque nadie, absolutamente nadie lo va a hacer. Y eso tenemos clarísimo. Ahí están, miren cómo bajan los delincuentes, ya le robaron todo y se van, se van estos delincuentes. Pero la camioneta, la camioneta quedó prácticamente en la nada, en la nada, señores, en la nada. Pero bueno, después de ver estas imágenes impresionantes del asalto a una cantante conocida de salsa, señores, vamos ahora a contarles también lo que tendremos en unos momentos. Por favor, señor director, ponche enfoque a nuestro chavo del 8 del centro de Lima y al Kiko también que está con nosotros en el programa y que más adelante usted se preguntará por qué es que ellos están hoy día en Dilo Fuerte. Pues más adelante sabrá por qué. Ellos tienen una historia impresionante y todos los días trabajan en el centro de Lima. Todos los días trabajan en el centro de Lima para ganarse su plato de comida, llevarla a su familia y se han vuelto virales conocidos en este punto. El chavo del 8 vende churros en el centro de Lima. Y el Kiko, ¿verdad? Es el querido Kiko, sus ricos chupetines en la calle, en el centro de Lima. Más adelante conoceremos la historia de estos dos personajes que ahora se han vuelto queridos a su estilo en pleno centro de Lima, señores. Nosotros vamos ahora a cambiar de tema radicalmente, me voy a mover, señor director, me ayuda, porque voy a presentar una historia impresionante. Mayera Linares es la mujer que denunció hace unos días, le habían robado en la camioneta. Pues ahora, con mucho miedo, con mucho temor, denuncia que a partir de ese momento que fue asaltada por delincuentes, viene siendo extorsionada, señores. Vamos a hablar con Mayera, que ya se encuentra en nuestro set, para conversar un poco de todo lo que viene sucediendo. ¿Me ayudan por favor acá, producción? Cabello, ayúdame, por favor. Vamos a poder hablar con ella sobre lo que viene pasando en nuestro país. La inseguridad que aborda ahora una cantante muy conocida de salsa, Mayera Linares, que está con nosotros acá en el programa, para que nos cuente su testimonio de que viene siendo extorsionada. Buenas tardes, Mayera. Buenas tardes. Gracias por estar acá y la confianza. Gracias a ustedes por darme este espacio para poder contar un poco mi experiencia. Te cuento un poquito para que el público sepa. Esto pasó el año pasado, tuve dos atracos, por decirlo así. El primero fue en Chacarilla, el que estábamos viendo, el que me pusieron el arma en la cabeza. Estaba en el auto de mi hermana, pero no se lo llevaron. Pasaron dos meses, el 27 de agosto, a la una de la tarde se llevan mi camioneta de legislación.